Venga, voy a crear una carpeta No, voy a crear primero el archivo caimán Entonces escribo cat mayor caimán punto txt Voy a contar 5 segundos cada vez 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105 Y le doy a intro, no toquéis el ratón Y ahora escribo un caimán Es un reptil, 3 puntos 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105 Y le doy a control D Yo le tengo que dar dos veces Ya ha creado el archivo caimán ¿Vale? Ahí está Ahora voy a crear el archivo iguana Cat mayor iguana punto txt Le doy a intro Y ahora escribo Una iguana es un reptil Whatever Control D Ya tengo iguana y caimán Ahora Voy a crear el archivo tiburón Cal Mayor tiburón punto txt Le doy a intro Un tiburón es un pez Porque tiene branquia Luego están Los que son mamíferos son Los delfines Las ballenas Las orcas Pero los delfines Y los tiburones Son muy parecidos La única diferencia Y que es la También Pero Formalmente Para moverse por el agua Son muy parecidos Los tiburones Tienen la cola así Y los Los delfines así Pero por lo demás Son muy parecidos Control D Vale Ya tengo Iguana Tiburón caimán Y me falta El pez globo Cat Mayor Pez globo Punto txt Le doy a intro Un pez ¿Cuál era el que era venenoso? El pez globo ¿Por qué no te como un bocadillo de jamón? Que no pasa nada No Te como un pez Control D Vale Ya he creado los cuatro archivos Espero 30 segundos Vamos a ver Tengo Caimán Tiburón Iguana Pez globo Ahora voy a hacer dos carpetas Para hacer una carpeta Se usa MKDIR MKDIR Reptiles Y le doy a intro Y luego para crear la carpeta Peces MKDIR Peces Voy a cls A ver lo que sale Veis Ya tengo peces Y reptiles En azulito Esos que he creado dos carpetas Y ahora voy a meter Y ahora voy a meter cada viso en su sitio MV Pez globo Punto txt A peces MV es mover ¿Vale? Ahora MV Tiburón Punto txt A peces Intro MV Y caimán Punto txt A reptiles Y MV Iguana Punto txt A Txt Ya está cada uno en su sitio MV significa mover Es lo mismo que ahora está un archivo de un sitio a otro ¿Vale? ¿Vale? Empezaremos la semana que viene Sigo Si hago LS Tengo Si hago LS Tengo La carpeta peces y reptiles Y los archivos de Pez globo Tiburón Caimán Iguana No están ¿Dónde están? Voy a entrar en la carpeta peces Para entrar en la carpeta peces Que no lo he puesto allí Pongo CD CD Espacio peces Y le doy a intro Y ahora pongo LS Y ahí los tengo Pez globo y tiburón Que me quiero salir CD Punto punto CD Espacio Punto punto Eso es como ir para atrás O para arriba ¿Qué has puesto? CD Espacio Punto punto Que queréis entrar en reptiles CD Reptiles LS Pues quiero que me manden una captura de esto Que yo vea que está la carpeta reptiles O la carpeta peces Y están los dos archivos dentro Una captura de la terminal Sí